Atención, voy a ir al grano. Tu cuerpo está cambiando, pero eso es bueno. El problema es que cada vez que meneas el pepino, acabas con un montón de sustancia blanca no deseada, ¿no es cierto? Bien, primera norma a cumplir. Se acabaron los calcetines. Son caros y acaban bloqueando las cañerías. Puede que quieras preguntarme, tío Andy, ¿qué hago con la mermelada si no puedo echarla en el calcetín? Buena pregunta. Puedes pasártelo muy bien animando al tigre en la ducha por la mañana. Eso elimina la necesidad de un recipiente. Pero el día es largo y masturbarse es divertido, así que a menos que te duches cuatro o cinco veces al día, necesitas otras opciones. Empecemos por lo más básico. Pañuelos de papel. Un sustituto perfecto del calcetín para esa sustancia cremosa, pero resultan secos y ásperos para esa piel tan suave y sensible, por no decir que se quedan pegados en la cabeza del miembro. Fuera. De ahí pasamos a recipientes más lubricados, como por ejemplo el plátano. Paso uno, pelas el plátano. Paso dos, pasas la piel por tu pito erecto y a trabajar. Para mejorar el rendimiento, calienta la piel en el microondas, pero no demasiado. Podrías quemártela. También hay aceite de oliva, crema hidratante, miel, saliva, mantequilla, suavizantes para el cabello y vaselina. Todos sirven como lubricante, aunque el mejor lubricante es el lubricante. Así que ahorra dinero e invierte el lubricante. Bien, prosigamos. Cuando te la menees en el váter, afina la puntería. En la cama, coge una camiseta o una toallita de manos que no te importe tirar después de haberte la meneado. No es cierto que sacarle brillo al cetro demasiado te deje sin fuerzas. Reduce el estrés y mejora la función inmunológica. Además, con la práctica se llega a la perfección, así que trabaja el control ahora que eres un solista y en el futuro podrás interpretar muchos duetos felices. Muy bien, se acabó la clase. Eh, los deberes.